el tema del día de hoy es muy importante la verdad amarga de los endulzantes artificiales bienvenido bruno nos quedamos la entrega pasada de tu entrevista hablando sobre este tema que para a mí me pareció algo totalmente nuevo que no lo sabía y es el tema de que los endulzantes o los endulcorantes artificiales o naturales podrían pues digamos que hacer los mismos efectos que el azúcar en el organismo podrían tener el mismo efecto que el azúcar en el organismo lo cual a mí me parece una locura de tu parte y es por eso que hemos quedado en esta segunda entrevista para que te defiendas hay que echarle hay que echarle la culpa a alguien verdad está bien la vaca pues la la culpa de la vaca gran libro gran libro para hacer un poco pero 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 en sí sabes que yo también me sorprendí porque así como tú marielita uno se encuentra con aquella información hablo científica y termine diciendo no puede ser pero si ya este era el camino y ahora nos tienen este camino abajo y yo te pongo una realidad para mí todo lo que ha sido procesado a través de los años últimos años 10 años últimos en cuanto a nutrición termina cayendo ya pasó con la moda light ya que ahora todos los light ahora la gente ya no habla de cosas light ya la gente ya no tú no vas a la percha producto light pero ya no existe antes si tenían las etiquetas y decían productos light ahora ya no entonces a la gente ahora que estamos que cualquier cual es la moda de buscarlo que esto con todo lo que hoy en día es la moda orgánica ya hoy es orgánico que créeme que orgánico industrializado no se encuentra orgánico es que tú vayas a tu jardín que no le compraste peticidas que compraste una tierra o en la misma tierra de tu casa sin añadirle más que agua de guineo o sea cosas naturales que ayuden a claro sí porque tiene potasio y muchas cosas más bueno o sea que lo hagas muy natural ahí va a ser orgánico pero hablar de orgánico en una percha de un supermercado o hablar de orgánico en una en algún mercado donde llega tanta cantidad todos los días es imposible no a la producción lo mismo pasa con la la red libre pastoreo eso no sucede ya o sea en nuestra red nuestra red al menos y peor la la internacional es muy complicado que sea realmente libre de pastoreo sin químicos sin antibióticos o sea no se da no se da eso ya pero volviendo el tema de los edulcorantes es lo mismo porque no se da si ya nos das un poquito de ese caramelo dinos porque no se da no sé para la próxima entrevista no a ver porque si la así la podemos si podemos hablar de eso de carna interesante porque es un tema de controversia entre mira mira esta lucha o pelea entre la gente vegana la gente pesetariana que está mal dicho pero la gente que come animales del mar y la gente que le gusta carna omnívora o carnívora en sí de terrestre que le gusta la red porque entre todos ellos no pero no comas animales del mar no comas la red porque contamina el planeta no comas solo come de la tierra pero todo termina siendo un un tema bien debatible entonces volviendo a la red porque ya no se encuentra res de libre pastoreo no tengo números ya exactos pero pero si tú te pones a pensar cuántas res al día puede llegar a matarse o haga sacrificarse para no poner un tema tan fuerte para llegar al consumo humano una red al día no 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 abastece un supermercado una red al día no abastece toda una población imagínate la cantidad de res y que tú digas libre pastoreo cuántas tierras necesitas tener hablando de pampas hablando en nuestro país vamos a hablar ecuador de cantidad de pampas que no tenemos la gran pampa como la tiene uruguay como la tiene argentina etcétera para poder producir carne o res vaquitas de libre pastoreo estén libres por ahí que no les dé químico que esas plantas que ellas comen no tienen químicos añadidos es muy complicado porque la demanda es tanta ya la demanda es tan frecuente y la gente quiere tanta carne y consume tanta tanta proteína entre la real la procesada la molida todas las todas las formas que realmente no se abastece entonces si encuentras ciertos productores ya que son de libre pastoreo hablando de la red pero que a final de cuentas cuántas vaquitas produjeron 100 vaquitas entonces no es como para un gran mercado un mercado muy chiquito entonces no nos abastecemos en producción entonces que tú vayas hoy a un supermercado y te llaman red libre pastoreo es por eso sí claro lo mismo pasa con orgánico y ahí entramos al edulcorante porque ya pasa con el edulcorante termina siendo un procesado no que viene de la hoja de stevia no que viene de la hoja del monk fruit o de la fruta del monk fruit ya entonces uno termina diciendo si es que esos son hojitas naturales pero eso está en un gotero que fue hervido que le echaron sólidos de maíz que fue procesado industrializado es lo mismo que la azucaridad termina por muchos procesos hasta llegar a ese producto final ya porque ese producto final si tú no lo añades algo por eso vienen los sólidos de maíz y todo lo demás o se pone duro o se queda demasiado aguado se daña la semana entonces necesitas añadirle cosas y cuando ya le añadimos algo a un producto no me no me puedes decir que es natural y que no tiene riesgos de ahí cuál es esa verdad amarga que tienen los edulcorantes como hemos puesto el tema de hoy es que se encontró en los últimos estudios realizados hasta el 2023 por diferentes universidades a nivel mundial donde se está encontrando principalmente unas en japón donde se está encontrando que los edulcorantes a largo plazo mi cerebro los termina asociando como azúcar ya pero ya pero ya pero en la práctica no actúan igual en el organismo pues el cerebro el cerebro los los codifique como azúcar que es lo interesante porque ahí viene la baja de la ansiedad de comer azúcar porque tú dices los conducir los asimila como que fueran azúcar normal mira el cerebro el epitelio gástrico tiene unos receptores verdad o sea el intestino estómago veámoslo el aparato digestivo tiene receptores eso al principio claro si yo venía consumiendo azúcar blanca de mesa me paso el edulcorante no calórico no tiene efecto sobre la insulina no ejerce ningún efecto pero como nuestro cerebro es tan sabio tú lo vienes consumiendo 2 3 4 5 años el cerebro no empieza a decir bueno pero esto está dulce es rico empieza la célula de conexión que empieza a decir a mencionar sabes que mariela esto es como el azúcar que te comías hace años entonces tus células betas del páncreas empiezan a asimilar de manera igual ya se ha encontrado en diabéticos porque estos estudios son aplicados a diabéticos que estas personas ya han vuelto a tener índices de glucosa un poco elevados no al nivel de cuando consumían los los azúcares refinados pero si se les ha encontrado que se les ha vuelto elevado el nivel de azúcar en su organismo pero tiene que ser por otras cosas se ha hecho el bueno no hablando hablando no lo apostaba de una población de estudio donde se ha hecho este análisis ya una o sea agarramos a mariela la pusimos en la clínica durante me voy a inventar dos años tres años se le estuviera durante cinco años que se hizo un control donde se le dio cierta dieta y el grupo el grupo placebo entonces el grupo placebo no pasaba nada pues ya la al grupo de estudio se encontró este resultado ya es súper interesante es súper interesante o sea y personas a ver pero esto es como hacer magia porque un producto un producto que obviamente lo que quiere decir es que nuestra sangre no soporta mucha azúcar ni de durante tal vez a eso eso podría ser una buena conclusión o sea volvemos un poco a nosotros somos carnívoros ya a nosotros estamos diseñados para más el consumo de carnes para más el consumo de alimentos ricos en fibra más no alimentos de azúcar sin acuérdate que ya la fruta es azúcar simple pero el azúcar fue natural toda la vida el problema en nosotros el ser humano fue la industrialización cuando entramos y caímos en hicimos el pan el pan dulce con azúcar encima hicimos el la torta de chocolate con una salsa encima y un helado o sea empezamos a cargar de azúcar entonces nuestro cerebro y nosotros fuimos mutando las células ya nuestros genes empezaron a recibir esos azúcares de una manera diferente y ya en nuestro material en nuestra codificación genética nosotros al azúcar la tenemos desde o sea la aceptamos desde otra perspectiva ya no como a entonces ya para nosotros el nivel de azúcar por eso es que hoy cada vez más niños con azúcares altos porque ellos ya codificadamente nacen con un gen alto en azúcares ya o sea ok entonces saquemos en conclusión lo siguiente no es que no es que el organismo la digiere como que fuera azúcar sino que el organismo tiene poca capacidad de digerir así sea mínimas cantidades de azúcar se le hace complicado a la sangre se le hace complicado que esa glucosa esté tan elevada o esté medio elevado o esté casi elevada a la sangre le gusta que la glucosa casi no te o sea que la glucosa que es la forma de azúcar en la sangre esté súper controlada a eso y obviamente los edulcorantes o las azúcares naturales azúcares naturales como puede ser de coco como puede ser la stevia que es natural si te aportan de todas maneras cierta cantidad de azúcar que igual el organismo igual se pone bravo y dice no no igual no me gusta es poco pero no me gusta y con el tiempo yo te leo yo te leo el azúcar en la sangre porque me sigues dando una fuente de azúcar y que con el tiempo va a afectar a tu cuerpo bueno te cuento que la OMS si se refirió a esto a ya 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 hay notificaciones de control y de cuidado o sea ya nos están diciendo cosas que sabes que que ya no lo puedes esconder Mariela antes tal vez nos podían tener así como que no no pasa nada pero ya hay tantos estudios y hay tantas universidades que quieren sacar su información y ya es imposible escondernos tanta información nueva tantos resultados que se están encontrando en la salud de las personas si claro la OMS se refirió que podía este este tipo de edulcorante o de azúcares naturales podía traer otros problemas me imagino que por lo que tú dices de que en el momento de industrializarlo de alguna manera se mezclan con otros componentes como pasa en toda la industrialización ok entonces en conclusión sacamos que el azúcar así sea natural de coco de lo que sea digamos que no el organismo no la acepta tanto o sea no es es casi impresentable para el organismo o sea quiere decir que estaría en lo correcto no pongas esa sonrisa porque ya yo te lo tenía que nombrar porque si tú oye tú me es tú me es inducido para que lo nombre pues porque el doctor baiter dice que como él fue intensivista y que siempre veía gente morir en las emergencias y que la mayoría era por gente gorda que consumía pero sabes que es algo impresionante que normalmente en emergencias una de las mayores cosas que se utilizan es la dextrosa y eso termina siendo azúcar sí pero te levanta un ratito ya tú eres médico eso te levanta un ratito porque obviamente tienes el pulso en cero pero no te lo pongo en son de son de broma pero sí a ver es lo que yo te decía no es que por no darle nombre pero démosle el nombre al doctor baiter no es que no está en lo correcto o sea es una realidad en la vida el tema el tema está que mariela ya vivimos un mundo industrializado o sea llevar yo lo único que siempre discuto es llevar un extremo donde no lo como más y ya no puede para mí la persona sufre mucho o sea la realidad es esa de fondo si no debemos comer industrializados olvídate de las cadenas rápidas olvídate de cosas procesadas pero pero tú vas a un bendito centro comercial a un supermercado y lo único que te encuentras en las perchas son todos procesados tú vas a la percha vegetal y todo está lleno de químicos desprocesados o sea lo que toca enseñar los pacientes lo que toca enseñar los pacientes es que sea menos años nada más o sea que sí el daño va a estar porque ya es lo que vivimos sí ahora qué pasa con la fruta tú como cuál es tu comportamiento y tu direccionamiento como nutricionista en relación a la fruta ahora que hemos estado hablando a ver perdóname pero es fructosa también es azúcar o sea igual te suben los picos de de insulina o sea o sea es el mismo pero bien bien distribuida en tu día no tiene por qué afectar a tus niveles azúcar o sea que cuál es el problema tomarme el jugo de frutas tomarme un zumo de frutas que es parecido que básicamente tiene algo del afrecho del bagazo pero no es lo mismo comerme una fruta con cáscara no es lo mismo comerme una fruta con un poco de nueces o almendras encima no es lo mismo comerme un huevo primero y luego con la fruta que van a ayudar a que no se disparen el pico de azúcar que va a provocar esa fruta en mi cuerpo el problema está que nos acostumbramos nosotros tómate el jugo comete el pan ponle mermelada tómate la leche ponle azúcar está todo el plato lleno de azúcar que ese es el problema pero la fruta en sí no es mala es cómo combinamos todo el plato claro y si comemos la fruta con cáscara obviamente aumentamos el nivel de fibra increíblemente mira que la papa o sea tiene pero de ahí viene no pero que las cámaras están y químicos y bruno todo es un problema entonces todo es un debate mundial y y ahí uno también se pone a discutir no pues que los peces en el mar están contaminados o sea lo único que que hacemos lloraremos y si nos pillan correremos por eso por eso que creo que está de moda el ayuno mariela cállate como que menos porque no hay que comer ya gracias me brunito te quiero un abrazo gracias